Como todos sabrán, hace unos meses surgió un virus que está asustando a gente en todo el planeta, obligándonos a respetar la cuarentena de nivel casi global por nuestro propio bien. Personalmente, no creo que haya que entrar en pánico si respetamos todas las medidas necesarias. No es el fin del mundo. Esto no solo afecta a nivel social, sino económico, poniendo en riesgo varios aspectos. Entre ellas, está la industria del cine. Poca relevante y necesaria para vivir, lo sé, pero a todos los consumidores de esta industria, es decir, tú y yo, nos genera molestia. Básicamente, hay decenas de películas y series cuya producción y grabación se han detenido por culpa de esta pandemia. Algunas han llegado a tener mayores problemas, entre ellos está el hecho de que algún miembro de la producción de estas películas porta el coronavirus, como algunos casos que les voy a contar. En síntesis, les hablaré de cómo el virus afecta a algunas de las series y películas más ansiadas, y al futuro de las mismas. En fin, comencemos con las series más esperadas. Stranger Things van a tener mucho trabajo que hacer para sacar adelante la cuarta temporada cuando se reanude la producción de la serie de Netflix. La pandemia no parece que vaya a desaparecer pronto, por lo que el parón de la serie podría durar más de las dos semanas estipuladas inicialmente. El rodaje de la cuarta temporada de esta serie llevaba en marcha un mes cuando se tuvo que comunicar estas noticias al reparto y al equipo. Por otra parte, la cadena de CW, tiene varias series exitosas que también han sido retrasadas, como Flash, Batwoman, Supergirl, Riverdale, entre otras. El caso de Riverdale es más complicado, ya que un miembro de la producción dio positivo al COVID-19, poniendo en riesgo a toda la producción, incluyendo al elenco. No quiero hacer tan largo el video, así que pasemos a hablar directamente de las películas. Muchísimos de nosotros somos fanáticos de las películas de Marvel, y a comparación de otras franquicias, esta es la más afectada. Como sabrán, su próxima película a estrenarse sería Black Widow el primero de mayo. Como no se sabe hasta cuándo durará esta situación, su estreno también se atrasa. Este no es su mayor problema, ya que si una de sus películas se atrasa, eso quiere decir que la siguiente también, o sea, Los Eternos, y eso se convierte en un efecto dominó, provocando que todas las películas planificadas se retrasen. Ya sabemos que Marvel tiene pensado estrenar en la plataforma de Disney más, varias series, por lo que aparentemente, se podría decir que no tendrían por qué afectarse, ya que se pueden ver cumpliendo la cuarentena, pero la verdad es que no es así. Aunque no lo parezca, también es un problema para Marrell. Esto se debe a problemas en los rodajes de series como Falcón y el Soldado del Invierno, que tiene que regrabar escenas, o VandaVision, que todavía no han finalizado sus grabaciones. En cuanto a las películas de DC Comics, ha sido afectada la producción de The Batman de Matt Reeves, que había empezado sus grabaciones hace un tiempo. Se rumoreaba que Mujer Maravilla 84, se estrenaría en streaming en vez de los cines, pero esto terminó siendo totalmente falso, y la fecha de estreno, que es el 5 de junio de este año, sigue en pie por el momento. Hay películas de las cuales no se ha hablado nada, esto debido a que su estreno está programado para la segunda mitad de año, etapa en la que se desconoce cuál será la situación ante el coronavirus. Algunas de estas son, Cazafantasmas en agosto, El Conjuro 3 en septiembre, Venom 2 en octubre, la próxima película de James Bond, y Godzilla vs. Conan noviembre, entre otras. Hay algunas películas que tienen mayores problemas en este tema, ya que los mismos actores han contraído el virus. El caso más conocido, es el de Tom Hanks. Antes de que sea diagnosticado, Tom estaba trabajando en cuatro películas, las cuales son Greyhound, News of the World, Vios, programadas para este año 2020, y Elvis, programada para el 2021. Esta última es en la que ha estado trabajando en Australia, lugar donde se dice que contrajo el virus. Otro actor que tuvo mala suerte, fue Idris Elba, conocido más que nada por interpretar a Heindal en la saga de Thor, y al mariscal Pentecoste en Titanes del Pacífico. Esta mala suerte del actor, perjudica obviamente a su futura película, Escuadrón Suicida, en la que se dice que interpretaría al villano de Batman, conocido como Deadshot, quien lo interpretó Will Smith en la película anterior. Por supuesto que es poco relevante el futuro de sus películas, y hay que centrarse más en la salud de los actores y de sus esposas, quienes también han dado positivo. Sobre la salud de Tom Hanks, su hermana ha dicho que el actor no está bien, aunque después se contradice diciendo que de todas formas está bien, lo que además de ser confuso, es muy preocupante. Idris Elba y su esposa aún no poseen ningún síntoma del virus, y es algo bueno, ya que se lo detectaron justo a tiempo y le dan muchísimas posibilidades de salvarse. A estos dos actores los admiro y los respeto mucho, y sé que son excelentes personas tanto dentro como fuera de la pantalla grande, así que lo único que espero es que superen esta situación al igual que el resto del planeta. Obviamente me han faltado decenas de películas y series por nombrar, pero estas son las principales. No hay por qué desanimarse por unas simples películas, solo es una movida de estrenos masiva, se estrenarán tarde o temprano. Tampoco hay que entrar en pánico por lo que está pasando, como ya les dije, solo tienen que respetar las medidas y esperar a que todo pase. Pero bueno, esto ha sido todo, recuerden quedarse en casa y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.